Más que por orden mía, decirte que es facultad de un servidor como secretario del ayuntamiento entregar los permisos en materia de espectáculos. Sin embargo, todos y cada uno de los permisos que entregamos están sujetos a que se cumplan con diversas condiciones dependiendo del espectáculo que vaya a ser. Y en el caso del circo, se tiene que cumplir, entre otras cosas, de manera cabal, y no podemos soslayarlo, que es el tema del dictamen de protección civil. El dictamen de materia de protección civil es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que va a verificar la seguridad interior y exterior, en este caso, de las instalaciones. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Se acercan a la Secretaría del Ayuntamiento, hacen su trámite, se les entrega un documento, lo cual les condiciona a que cumplan con ciertos requisitos. Uno de ellos es el que acabo de comentar en materia de protección civil. En el caso de que cumplen, se les da el permiso definitivo. ¿En qué no cumplieron? Y si no cumplen, pues definitivamente se les cancela. Y no cumplieron con el dictamen de protección civil. Todos tienen que tener un dictamen en donde la Dirección de Protección Civil tiene que ir, verificar y que todas sus instalaciones aporten seguridad a los asistentes. Por ejemplo, en el tema de la feria, ustedes vieron que protección civil ahí está siempre. Pero está desde el momento en que están instalando hasta el momento en que ya terminan de instalar y empiezan a dar las funciones. Y en este caso no fue así. En este caso lo solicitaron una vez que ya estaban instalados. Una vez que ya estaban instalados. Y desde luego que nosotros no podemos tener certeza de que esas instalaciones sean seguras. Igual y sí pueden ser, pero mientras no tengan el dictamen de protección civil, que es un dictamen que es por ley de protección civil, yo como secretario del ayuntamiento no puedo permitir que entre la ciudadanía a ver un espectáculo que sí, que puede ser un espectáculo muy bueno, que nos encantaría a los ciudadanos del municipio de Campeche del Estado, pero al final de cuentas el espectáculo pasa a segundo plano, porque primero es la seguridad de los asistentes. ¡Gracias!